El videojuego llamado Petscap fue creado en 1997 por un estudio llamado Galalina, pero hasta donde se sabe no existe tal desarrollador. Podrás hallar una página de YouTube sobre Petscap en el enlace que está en la descripción. No voy a borrar este video con escenas del videojuego, puesto que puedes verlo directamente en el canal de YouTube que te acabo de mencionar. Mejor te lo explico. Petscap es un juego que nunca fue terminado y nunca fue liberado, pero que fue desarrollado en 1997 como ya mencioné. Pero la compañía llamada Galalina es una de esas compañías desarrolladoras de juegos ficticias que nunca fue conocida por el público, debido a que dicho juego en realidad nunca fue terminado. Un hombre llamado Paul, quien presuntamente juega dicho juego, jugaba, valgase todas las redundancias, dicho juego, en un emulador en su computadora. Nunca fue jugado en una consola de PlayStation 1. La serie comienza con el que publicó los videos, conocido como Paul, o sea, Pablo, diciendo que encontró el juego con una extraña nota adjunta el 13 de junio de 1997, y que quiere mostrar un secreto que descubrió. Al principio, el juego comienza normalmente, con Paul atravesando un mundo colorido y alegre, con el objeto de coleccionar mascotas. Sin embargo, una vez que Paul introduce un código escrito en la nota, queda claro que hay mucho más que descubrir que aquello que la superficie del juego muestra. El juego gira en torno a criaturas cazadoras, por así decirlo, conocidas como mascotas. A pesar de que se les llama mascotas, el juego utiliza palabras como alguien para referirse a ellas, lo que nos sugiere una posible conexión entre las mascotas y los seres humanos, en este caso, los niños. Hay un total de 48 mascotas, pero solamente encontramos a 6 de ellas en el primer nivel. Si nos basamos en el hecho de que cada nivel tiene 6 mascotas, entonces, a la la palabra Petscap puede tal vez interpretarse como policía de mascotas, esto es todavía discutible. Pero la teoría más obvia nos sugiere que, como el propósito de dicho juego es perseguir o engañar a las mascotas para poder atraparlas, entonces hablaría de policía de mascotas. El menú de Petscap tiene las funciones habituales como reanudar el juego, opciones, mascotas, salir del juego, etc. Pero contiene asimismo una opción muy curiosa llamada el libro de los nombres de bebés. No se sabe el significado de esta opción. Tal vez sea una pista con respecto a los nombres de los personajes en el juego y puede ser una referencia a la adopción, en donde los nuevos padres suelen renombrar a sus nuevos hijos. El nombre Paul. Muchos cristianos consideran que los escritos de Pablo, Paul en español es Pablo, son más importantes que los evangelios, de ahí el nombre. Incluso puedes acceder a un chateo de discusión sobre Petscap siguiendo el enlace que te dejo en la descripción del video. Aparecen algunos diseños muy extraños en el juego. Dichos diseños están preestablecidos para cada habitación que se ingresan y no parecen ser al azar. Pero mucha gente se pregunta cómo es que Petscap se hizo viral. Este viejo juego se hizo viral debido a una publicación en Reddit por un usuario llamado Paleskowitz. Te dejo el enlace de dicha publicación en la descripción. Este juego intentó ser un juego de realidad alternativa, pero falló en el intento. Otros sugieren que no es un videojuego en sí, sino una serie de videos. Vamos a ver esto más adelante. Las mascotas están relacionadas con los seres humanos o con los niños. Esto podría ser una conexión más a los temas de abuso infantil en el juego. El personaje del jugador es una criatura extraña, con la piel verde clara, una camisa verde oscura, pantalones marrones y sin zapatos. No tiene armas y carece de la capacidad de abrir las puertas de acuerdo con el diálogo en el juego. Muchos piensan que es un lagarto. Algunos personajes son Tonnet, que es un pájaro, Randis, representado por una flor roja, Amber, que es una bola, Ronnet, un híbrido entre Tonnet y Randis, Pen, una mascota sin piernas y que flota sobre el suelo, Wavy, una nube de lluvia, etc. Los lugares que se muestran en el juego son el avión de Newmaker, la oficina, la habitación de Quiller, la habitación de las herramientas, el elevador del dormitorio, las habitaciones genéricas de los niños, el dormitorio de Mike, el dormitorio del cuidado, la chonza de la flor y el sótano y por último y hasta hoy, el molino de viento. Hay teorías que dicen que el juego está relacionado con Candace Elizabeth Newmaker, una niña que fue víctima de abuso infantil, que fue asesinada durante una sesión de 70 minutos de terapia de apego, supuestamente para tratar el trastorno de unión reactiva. El tratamiento utilizado ese día incluyó un programa de renacimiento durante el cual Candace fue asfixiada, pero estas teorías son meras especulaciones. Beds Cup es una serie de videos de YouTube que narran las extrañas experiencias de alguien con un misterioso e inacabado juego de PlayStation. Este juego nunca fue liberado oficialmente. Este juego definitivamente es falso. El juego en el video arranca con una salpicadura de NTSC, que es un sistema de codificación a color analógica de 480 líneas. Luego se carga en una resolución PAL-only, que también es un sistema de codificación en color, pero con 625 líneas y un ancho no soportado. Muestra el parpadeo típicamente asociado con las matemáticas de coordenadas 3D de precisión fija de la PlayStation 1, pero tiene una representación de subpixel que la consola es incapaz de realizar. No creo que nadie investigue esto, pues está bajo la ilusión de que es real. Es solo un conjunto de videos para un canal de YouTube y un marketing viral muy creativo. El misterio de Peds Cup como videojuego es totalmente falso.